Bueno acá ya el nivel se pone bastante más interesante, fíjate que nos dicen que la contraseña tiene que estar almacenada en el archivo llamado Inher, que ya lo vimos dentro de este directorio, y tiene las siguientes propiedades, que tiene que ser human readable, o sea que tiene que ser elegible para un ser humano, tiene que tener 1033 bytes de tamaño y no tiene que ser ejecutable. Si podés encontrar el archivo con alguna de estas características, con alguna o solamente alguna de estas propiedades, ya está, cumpliste eso, porque encontraste el FLAC, pero te va a ser mucho más útil filtrar por todas las propiedades para que te asegures completamente de que ese sea el FLAC. En este caso es un comienzo, no hay tanta cantidad de información, entonces no es tan relevante filtrar por una sola propiedad o filtrar por dos propiedades, pero cuando vos tengas archivos mucho más grandes, siempre tenés que filtrar por todas las propiedades que te piden. Nosotros vamos a entrar justamente a eso, vamos a colocar, estamos en nivel 5, en nivel 4, vamos a copiar la contraseña, y vamos a entrar justamente a el servidor. SSH5, la contraseña es esta, PAST, entramos, bien, buenísimo. TWD, estamos en Bandit 5, buenísimo. T Times, Marie Romeowear.ls-la, vamos a ver que es lo que tenemos acá, tenemos nuestro directorio INHER, tenemos que entrar a INHER, entonces se Da inhear.clreer.ls-la, estupendo, tenemos muchísimos tipos de directorios dentro deźlectorio INHER. Ahora, quiero ver que tenemos en alguno de estos directorios, a ver si tenemos mucha información o no tenemos tanta información, porque dependiendo de qué tipo de información vos tengas, Va a ser el filtrado que vos operes Si es un filtrado específico, si es un filtrado general Y así sucesivamente Entonces vamos a ver por ejemplo Que tenemos dentro de Maybe00 Maybe here 00 Y bueno, tenemos mucha cantidad de información O sea que tenemos ficheros no convencionales Y tenemos ficheros convencionales Directores y ficheros convencionales Por ende tendríamos ficheros dentro de subdirectorios Dentro del directorio principal llamada here Lo que podríamos hacer acá A mi por ejemplo se me ocurrió para este nivel Hacer un filtrado a través de find Si buscamos el comando find my find Acá Vamos a ver que tenemos justamente diferentes parámetros Para este tipo de comando Pero este comando es específico para búsquedas En directorios de tipo root De árbol de tipo root Esto quiere decir que Vas a hacer una búsqueda de forma genérica Aplicando el directorio específico En este caso que quieras utilizar O el directorio genérico de root Tienes diferentes expresiones que podés utilizar Diferentes parámetros Operadores Por ejemplo Fíjate Prom, kids Ok, dear Exec, dear Ejecutar directorios Validar por ejemplo directorios Y nosotros nos interesa Algún tipo de parámetro Que esté seguramente al final de esta documentación Si seguís bajando tendrías que buscar por tu cuenta Qué tipo de parámetros y cosas hay Tenés ctime En este caso para el estado de carpeta También tenés el ejecutable Si son carpetas ejecutables Y name, name, mtime O sea Tenés millones y millones de parámetros A nosotros nos interesa el parámetro de tipo type Tenemos nuestro parámetro de tipo type Ese tipo de parámetro Lo que nos va a hacer justamente Es utilizarlo para filtrado Dependiendo de qué tipo de cosas Nosotros queremos visualizar Nosotros queremos encontrar Si es por ejemplo Bloques especiales Si es por ejemplo Tipos ficheros Cosas de carácter Tipos si es por ejemplo Directorios Si es por ejemplo Nombre Si es por ejemplo Capetas regulares Si es por ejemplo Enlaces simbólicos Si es sockets Puertas Y bueno, todo eso Así que Primeramente lo que a mí me ocurrió Capaz no sé correctamente bien Pero sería filtrar por Lo que son Carpetas regulares Si carpetas regulares Eso quiere decir que Va a sacar Cualquier tipo de archivo Que sea por ejemplo Ejecutable Cualquier tipo de archivo Que sea especial para algo De sistema Cosas por el estilo Y se quedan con este tipo de carpetas Si Spice files Este tipo de carpeta no convencional No quiere decir que no sea regular Si No es convencional Es otra cosa Y también Va a cumplir Va a cumplir que Tenga esta propiedad Que no sea ejecutable Por ende Si no es ejecutable Lógicamente Que va a ser un tipo de carpeta regular Por ende Con este parámetro Menos F Ya estaríamos Filtrando O estaríamos aplicando La tercera propiedad Que sea no ejecutable Entonces Para eso Vamos a colocar Lo que sería El comando find Seguidamente Punto slash Ya te lo expliqué esto Lo que va a ser El filtrado Específicamente De directorio En el cual estamos posicionados Con Lo que esté dentro De ese directorio En este caso Va a ser todo Lo que esté dentro De ese directorio Y menos type El parámetro Menos type Que es lo que tenemos Ahí a la derecha Específicamente Con El Subparámetro F Que indica que sea Carpetas regulares Entonces si le damos enter Vas a ver que nuevamente Tenemos más cantidad de información Tenemos millones Y millones De potenciales carpetas Que tengan nuestro flag Entonces Esto no nos sirve Deberíamos hacer un filtrado Más específico Seguidamente En este caso Podríamos filtrar Por lo que es El tamaño 1033 bytes Y para eso Deberíamos buscar Lo que es El parámetro Para ese tipo De propiedad Tendríamos que buscar El parámetro Leer la documentación Leer la documentación O si no Agarras por internet Y lo filtras por internet Y es el tipo De parámetro Llamado size El tipo de parámetro Llamado size Lo que va a ser justamente Filtrar por tamaño La carpeta Que nosotros queremos Hallar La carpeta Que nosotros queremos Obtener Si Vamos a buscar eso Y acá está Fíjate acá a la derecha Tienes el parámetro Menos Size Y específicamente Deberíamos utilizar Lo que es La letra C Que corresponde a bytes Si Nosotros tenemos 1033 bytes Ojo Que por lógica Podría ser la B corta Que corresponde también A bytes Pero esto se utiliza Para bloques de bytes Bloques específicamente De 512 bytes Ya es otra cosa Por ende Se tiene que utilizar La letra C Entonces vamos a ello Vamos a colocar En este caso Mismo parámetro Mismo comando Vamos a agregarle Simplemente El size 1033 bytes Que sería C Y si le damos Enter Ahí tendríamos El match Que se realizó Si Potencialmente Ese tipo de carpeta Debería tener Nuestro flag Por ende Vamos a posicionarnos Sobre MyBeHere 07 Y vamos a ver Que es lo que tenemos Ahí Pass Ls-la Y a lo que a nosotros Nos interesa Es justamente El tipo de Fichero llamado .fy2 Se trata de un tipo De archivo No convencional Por ende Se tiene que utilizar Caracteres especiales Como el que ya vimos .slash Entonces para eso Vamos a cortar Lo que tenemos En esa carpeta .slash Seguidamente De .fy2 Le damos Enter Y ahí tendríamos Nuestro flag Lo copias Lo pegas Lo guardas En un archivo Y salimos De el servidor .slash